Hola, soy Valeria Forlisi y continuando con esta serie de clases, vamos a hablar hoy del sistema de conducción cardíaca. El sistema de conducción es una estructura que permite la coordinación de la actividad cardíaca. Se encarga de conducir impulsos eléctricos a un ritmo establecido y está formado por células miocárdicas especializadas agrupadas en nodos, fascículos y fibras. ¿Qué es un nodo? Un nodo es tejido miocárdico especializado que fundamentalmente actúa conduciendo y o generando impulsos y accesoriamente se contrae. Cuando este nodo se contrae generando impulsos, estos provocan la contracción del tejido miocárdico común no especializado a lo largo de la pared cardíaca. Se identifica en el nodo sinoatrial, conocido clásicamente como nodo sinusal, y el nodo atrioventricular, conocido como nodo ave. ¿Qué es el nodo sinoatrial? Es una sección de tejido de fibras miocárdicas de conducción subepicárdico ubicada en la pared superior del atrio derecho, cerca de la desembocadura de la adenacaba superior en el extremo superior de la cresta terminal. Se lo denomina el marcapasos del corazón porque establece el ritmo de contracción del corazón. Espontáneamente genera impulsos que viajan por la pared cardíaca iniciando la contracción de ambas aurículas. ¿Y el nodo atrioventricular? Es una sección de tejido de fibras miocárdicas de conducción subendocárdico situado en la porción inferior de la pared medial del atrio derecho en un área denominado trígono del nodo atrioventricular, formado por la válvula tricúspide, la desembocadura del seno coronario y el tendón de la válvula de la vena cava inferior. El nodo ave demora los impulsos durante una décima de segundo para permitir la contracción y vaciado auriculares. Actúa como estación de relevo hacia el tronco del fascículo atrioventricular. ¿Qué es el fascículo atrioventricular? Es un conjunto de fibras de conducción miocárdicas ubicadas en el tabique interatrioventricular que se va a dividir en dos ramas, una para cada ventrículo. Su función es conducir el impulso cardíaco por el tabique hacia los ventrículos usando las fibras subendocárdicas de Purkinje. La rama derecha del fascículo atrioventricular transcurre por la trabécula septomarginal. La rama izquierda del fascículo atrioventricular atraviesa el tabique para dirigirse al ventrículo izquierdo, donde se dividen dos subramas, una anterior que se dirige al músculo papilar anterior y una posterior que se dirige al músculo papilar posterior. ¿Qué son las fibras subendocárdicas de Purkinje? Son ramos subendocárdicos surgidos de la rama derecha e izquierda del as atrioventricular en las paredes ventriculares. Se encargan de conducir los impulsos hacia las células miocárdicas no especializadas, llevando a la contracción organizada de los ventrículos. En la imagen podemos ver cómo se lleva a cabo el mecanismo de despolarización del corazón. Vemos la activación del nodo sinusal y la activación del nodo atrioventricular y cómo se observa la distribución de la rama derecha del fascículo atrioventricular. En celeste se observan sectores del miocardioatrial donde la conducción se realiza más rápidamente. No son fascículos anatómicos, sino vías de conducción. No hay fascículos especializados entre ambos nodos. Aquí se visualiza la distribución de la rama izquierda y su división en sus dos subramas. Esta fue la bibliografía que fue utilizada para la confección de esta clase. Muchas gracias y que la fuerza los acompañe.